5, 4, 3, 2, 1 Yo sé que tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, no, tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Son de esas cosas que le pasan a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera No te lleves de la gente que comenta que tu corazón vive ella No le demente ni no lamente que los errores son de la gente Aunque elijas otro camino, esa chica es tu destino Sé que estás enamorado, quieres tenerla en tus brazos Quieres besarla con ternura y amarla como a ninguna Porque esta idiota no le va a dar lo que tú le supiste estar Uno como tú no va a encontrar porque tú la sabes valorar Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, no Mañana, anda No, no Tanto tiempo enamorado, sin mirar a otro lado Cuando trato de intentarlo, solo veo tu retrato Yo no puedo ser feliz, si tú no estás junto a mí Quiero olvidar que trato y trato, yo no puedo conseguir Baby ven junto a mí, que ese tipo no es pa' ti Será que estás embrujada o tal vez enamorada Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más Cuidado más, que me diga la mañana Cuidado No, no No, no No, no No, no No, no No, no This is for you.